La presidenta del Colegio de Médicos de Honduras advierte que ya en los hospitales del país hay reportes de unos 4.000 casos sospechosos, 33 casos confirmados y dos muertes por enfermedades respiratorias severas. Bueno, se trata de que en los últimos días se han detectado algunos casos de infecciones respiratorias agudas graves y que han producido la muerte de al menos tres ciudadanos en el país. A causa de un caso de infección respiratoria aguda grave que nosotros hemos visto también un aumento en el número de casos de influenza A. Por lo tanto, nosotros le pedimos al Ministerio de Salud Pública que comience ya con el llamado a la población a tomar medidas preventivas al respecto. Para el Gremio de Médicos en Honduras, el repunte de casos de la gripe estacional que afecta en estos momentos a El Salvador podría impactar a los hondureños. Claro, esto de la proximidad en la frontera y el intercambio que hay entre ambos países puede hacer la circulación de personas, puede hacer que este número de casos también se eleve. Es por eso importante el tomar las medidas, por lo menos de conciencia, ante la población. Recomiendan activar un cerco epidemiológico y llamar a la población a tomar medidas de prevención. El lavado de manos, el evitar estorudar o toser sin antes cubrirse nariz y boca. Doctora, ¿puede indicarnos cuáles son los síntomas de esta influenza tipo A? Bueno, los síntomas que presenta la población es fiebre alta, arriba de 38 grados, 38.5, dolor en garganta, tos, secreción nasal, compromiso del estado general en forma importante, dolor muscular y alteración del estado general. Y luego, en algunos casos, comenzar a presentar dificultad respiratoria. Las autoridades de salud de Honduras por ahora solo han extendido hasta el 31 de julio las jornadas de aplicación de vacunas contra la influenza, dándole prioridad a mujeres embarazadas, adultos mayores y niños menores de 5 años.